El día de hoy nosotros vamos a cerrar lo que son las exposiciones por parte del Hospital General de Zona Número 48 San Pedro Jalpa. Estamos integrados por cuatro, somos... Perdóname tanto que te interrumpa, Eter. Voy a grabar la sesión, si están de acuerdo. Sí, claro. Y ahora sí empiezo. Vale, entonces, como les decía, somos cuatro quienes vamos a hacer los exposiciones. Estamos conformados por Angélica, Carolina, Emanuel y un servidor, Edgar. Así que vamos a dar inicio. Bueno, como una pequeña introducción, vamos a tener lo que es la definición, que es una intoxicación, que es un proceso patológico con signos y síntomas clínicos específicos causado por un tóxico, el cual puede ser cualquier sustancia química, que va a depender de la concentración que alcanza el organismo y el tiempo que este va a estar en él. Va a actuar sobre sistemas biológicos, causando signos y síntomas específicos. Las intoxicaciones son un importante problema de salud pública. En ocasiones esta puede comprometer la vida del niño o el adolescente. Los preescolares y escolares por debajo de cinco años, pues es el grupo más numeroso de intoxicaciones en pediatría. Los adolescentes, predomina el sexo femenino. La actuación debe ser de estas intoxicaciones, debe ser rápida y ordenada, priorizando correctamente la valoración y estabilización del paciente. Aquí tenemos como tres formas en las que estas intoxicaciones se pueden dar. La más frecuente son ingestas accidentales, que van a ser principalmente en preescolares y escolares. Va de un 70 a 80%. Después les digan error de dosificación. Esta va a ser en recién nacidos, pues por lo regular son los padres que van a dosificar a los niños erróneamente. Y después tenemos a la forma voluntaria o en un intento autolítico, que esta se va a dar en adolescentes en un 9.8%. Hay factores de riesgo que tenemos que considerar siempre y van a ser tres principales, el huésped, el agente y el medio ambiente. En el huésped principalmente va a ser la edad del paciente. Como lo vimos anteriormente, cuando son niños menores de cinco años van a ser por errores de dosificación. En niños preescolares va a ser igual por una conducta exploradora, principalmente por los órganos fosforados, que son los insecticidas, todo eso, que son los niños muy curiosos que quieren igual meterse toda la boca y terminan pues llevándose a la boca o a la piel, intoxicaciones, bueno, sustancias tóxicas. En los adolescentes pues tenemos que considerar la depresión, los cambios de conducta, incluso las bajas calificaciones, el bullying, todo tenemos que ir considerando en el adolescente para considerar una lesión autolítica. En el agente, pues la existencia de envases especiales para los medicamentos, el almacenamiento inadecuado de sustancias usos en el hogar, como lo son igual los insecticidas, los fabulosos, todo eso, están incorrectamente guardados en casas, entonces eso también es un factor de riesgo. Medicamentos administrados en sobredosis por iniciativa de padres o cuidadores y uso indiscriminado de la herbolaria o medicina ayurvédica. En el medio ambiente, pues está también la familia, cuando pues está todo el tiempo el niño solo en casa, las amistades, la distracción de los cuidadores, el nivel socioeconómico bajo, las viviendas pequeñas y poco ventiladas, la contaminación ambiental en donde viven, pueden ser de metales, vivir en una zona endémica de animales igual de ponzoñosos, puede ser también un factor de riesgo. La siguiente, Héctor, por favor. En los datos de anamnesis o en la exploración física y laboratorios, pues esta va a ser muy general, en todas las intoxicaciones se debe de implementar esta anamnesis, más cuando se conoce el tóxico. Por lo regular, cuando son recién nacidos o lactantes, que los padres son los que lo dosifican, erróneamente se sabe el tóxico que ha ingerido, entonces vamos a preguntar sobre la sustancia implicada, forma de presentación, la dosis, la vía de exposición, causa de la intoxicación, la ingesta fue intencionada, preguntar cómo fue que la ingirió, si la inhaló, en qué base original tiene, o estaba en otro envase que era totalmente diferente a lo que contenía, el tiempo transcurrido desde el contacto con el tóxico, medidas realizadas previamente, inducción de vómito, administración de líquidos u otros medicamentos, sintomatología presentada, cuáles fueron los principales síntomas que presentó el niño, antecedentes personales, como enfermedades de base y alergias que hayan tenido anteriormente, que hayan sido similares, constantes vitales, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la presión arterial, en casos pues incluso seleccionados, pues también está la saturación, la hemoglobina y la glucemia, el examen físico completo es parte esencial, especial interés en la valoración neurológica y detección de signos guías, también los laboratorios nos pueden ser útiles, como la determinación rápida de glucosa, hay muchos tóxicos que elevan o disminuyen la glucosa, los gases venosos de pH, muchos causan depresión respiratoria, puede haber una acidosis respiratoria, una alcalosis o una acidosis metabólica, incluso los electrolitos séricos también se ven alterados, la urea y creatinina en sangre, los molaria sanguínea, las ACTA y ALT, principalmente en el paracetamol, cuando están elevados puede haber datos de hepatotoxicidad, niveles de paracetamol en sangre, el ácido salicílico también en sangre, tira reactiva de orina o un examen general de orina, que puede igual darnos datos de tóxicos, test de embarazo y el electrocardiograma, que en este también nos puede ser muy útil, ya que muchos fármacos inducen cambios, arritmias y trastornos de la conducción, como una bradicardia, un bloqueo AB, taquicardia, una supraventricular, y una prolongación en QRS y en QT. La siguiente, Edgar. Los factores de sospecha, principalmente podemos ubicarlos, principalmente cuando es un evento súbito, cuando empezó el niño con síntomas de la nada, cuando hay un daño multisistémico sin causa aparente, alteración del estado de alerta en un paciente previamente sano, que no tenga alguna enfermedad crónica, las convulsiones, cuadro gastrointestinal súbito, intentos previos de suicidio, y cuando la historia clínica no concuerda con la exploración física. La siguiente, Edgar, por favor. El manejo inicial como tratamiento siempre va a ser el manejo inicial ABCDE, en cualquier tóxico, como la A, la vía aérea, que es abrir la vía aérea, evaluar la necesidad de intubación incluso, la B de respiración, iniciar soporte respiratorio, la circulación, establecer acceso vascular, iniciar fluidoterapia, neurológico, administrar oxígeno, detectar si se trata de una hipoglucemia, valorar si fue por un opacio, o un tóxico desconocido, con depresión neurológica y respiratoria, exposición, detectar y tratar la hiper o hipotermia, y también la descontaminación externa, todo lo que son igual piel, ojos. En el tratamiento general tenemos lo que es el lavado gástrico y el carbón activado. El carbón activado es el más utilizado, se administra por vía oral o por sonda, diluido en agua o manitol. Es una dosis única, que va de 0.5 a 1 gramo, kilogramo dosis. La dosis máxima son 100 gramos. Esta, este, va, lo que va a hacer, va a ser la, disminuye la absorción del tóxico, sobre todo en la primera hora de la exposición. Reduce o previene la toxicidad sistémica al absorber el tóxico. El carbón activado no, no este, no se va a absorber dentro del intestino, por lo que sale. Entonces, eso ayuda a que absorba completa o casi completamente todo el tóxico. Pero esto se tiene que hacer durante las primeras horas. Ya después se tiene que utilizar antídotos. En las contraindicaciones, pues van a ser cuando son intoxicaciones por alcoholes o hidrocarburos, litio, potasio, hierro en pacientes con crisis convulsivas, o en la, este, un colapso hemodinámico se debe proteger de forma inicial la vía aérea. Las complicaciones, pues puede haber náuseas, vómito, constipación, lesión pulmonar aguda por broncoaspiración, y abrasión corneal al contacto ocular. Esta es pues la más, este, utilizada dentro de las primeras horas. La siguiente, Edgar. Bien, vamos a empezar a hablar de las intoxicaciones medicamentosas. La primera de ellas que vamos a tener, pues es la intoxicación por paracetamol. El paracetamol o acetaminofén, pues es un derivado del paraminofenol, al igual que la fenacetina, mantiene un efecto tanto antipirético como analgésico. De hecho, se considera como un AINE, sin embargo, pues tiene más, este, efectos, pues de antipirético y de analgesia. Es uno de los medicamentos, pues más utilizados a nivel mundial, y es uno de los medicamentos que cuenta con mayor disponibilidad. Por ello es que es una de las primeras causas, pues de intoxicación medicamentosa, llámese intoxicación accidental o voluntaria, y que pues tiene la consecuencia de causar lo que es insuficiencia hepática aguda, dado que pues el paracetamol lo encontramos pues en cualquier parte, es un medicamento que está al alcance pues de cualquier persona, genera lo que es la primera causa de intoxicación farmacológica en menores de 5 años, ¿sale? Lo cual no debería ser, ya que pues los niños no deberían tener acceso pues ni al paracetamol, ni a ningún otro medicamento. La siguiente, por favor. Por ello es que en México más del 70% de las intoxicaciones agudas pediátricas son causadas por medicamentos. Los grupos de mayor riesgo para intoxicarse son grupos etarios que van de 2 a 5 años y de 14 a 18 años, aunque estos últimos se relacionan sobre todo con una sobredosis que va de manera intención. La siguiente, por favor. La intoxicación aguda se produce básicamente tras la absorción de una cantidad mayor a la indicada como la dosis terapéutica. Ya hablábamos que puede ser mediante una administración voluntaria o de manera involuntaria y que el daño que se va a generar es causado básicamente por un metabolito que se concentra y que es altamente reactivo y tóxico, sobre todo a nivel hepático, que se conoce como N-acetil para benzoquinona y mina. En la siguiente, por favor. En la siguiente, bueno, aquí vamos a hablar de lo que son las dosis. Tenemos lo que son las dosis terapéuticas de paracetamol, que va de los 10 a los 15 miligramos por kilogramo dosis, cada cuatro o seis horas. Tenemos que se puede administrar máximo hasta un gramo por dosis o 90 miligramos kilogramos al día. Para que tengamos una dosis potencialmente tóxica, se consideran cantidades a partir de los 150 hasta los 200 miligramos por kilogramo de peso, sobre todo en niños menores de seis meses, ¿sale? Y a partir de siete, algunos manejan hasta ocho gramos en adolescentes y pues también en adultos. Esto siempre y cuando no existan factores de riesgo asociados, que más adelante los vamos a mencionar. Y también se dice que puede haber una dosis letal cuando se ingieren de 13 hasta los 25 gramos. Tenemos también aquí una tablita que marca pues las diferentes cantidades, más bien la diferente posología de acuerdo al grupo etario que puede generar pues una toxicidad. Tenemos que de cero a dos meses mayor a 75 miligramos por kilogramo, de tres a seis meses mayores a 150 miligramos por kilogramo, mayor a seis meses de 200 miligramos por kilogramo o inclusive mayor a ocho gramos. Ya hablamos que esto pues más en adolescentes o en adultos. Y en el caso de que haya niños con factores de riesgo, pues va a ser una dosis un poquito menor, ¿verdad? 75 miligramos por kilogramo de peso. En la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las formas de intoxicación? Ya hablábamos de una forma intencional, ¿no? En la cual pues básicamente la persona que está ingiriendo pues este medicamento es una persona consciente de ello y que lo hace pues mediante un intento, sí, como su nombre lo dice, intencional, ¿no? Puede ser mediante diferentes cuestiones. Las principales son emocionales en las que se busca. Ya hablaban de una autolisis o un suicidio en el caso de las personas adultas. Y pues el segundo es la forma accidental que se da pues en niños. Ya hablábamos de que son niños menores de cinco años, curiosos, que pues por creer que a lo mejor confunden por ahí con unos dulcecillos, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Tenemos fisiopatológicamente que, bueno, el metabolismo para la excreción de lo que es el paracetamol o el acetaminofén de manera normal se da mediante dos mecanismos. Uno de ellos es el mecanismo de conjugación, el cual ocurre hasta en un 90%. Ocurren dos cosas, una glucoronidación y una sulfatación. Esto básicamente ayuda a eliminar el metabolito pues tóxico mediante la excreción de orina, ¿vale? El segundo es mediante una oxidación a través de lo que es el citocromo P450 que igual mediante una glutatión transforma lo que son los metabolitos no tóxicos y los elimina a través de la orina. Esto es de manera normal. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando pues se rebasa la dosis terapéutica y se acumulan niveles de paracetamol en sangre? Pues básicamente hay una acumulación de este metabolito tóxico que era el N-acetil-benzoquinonaimina. ¿Y qué va a generar? Básicamente va a generar daño celular, va a generar aumento de especies reactivas de oxígeno, va a generar daño a nivel celular, muerte celular, necrosis celular y pues la característica a nivel hepática que va a generar pues es la necrosis centrolobulillar. Ya hablábamos de que hay factores de riesgo asociados con la hepatotoxicidad. Bueno, estos factores de riesgo van a ser pues ser un neonato o lactante que tener una edad menor a seis meses, estar en tratamiento con fármacos inductores del citocromo P450 como la isoniazida, la carbamazepina, el fenobarbital, fenipoína, rifampicina, tener una malnutrición, presentar caquexia, algunas hepatopatías, estar en tratamiento con fármacos que enlentezcan el vaciado gástrico como los opioides, los anticolinérgicos, que haya una falla de medro, esto es una incapacidad de mantener pues el crecimiento normal en relación a talla y peso, trastornos alimentarios como anorexia, bulimia, tener patologías como fibrosis quística, algunas inmunodeficiencias como el SIDA y pues bueno, el alcoholismo en el caso de los pacientes adultos, sin embargo, bueno, los adolescentes no están exentos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Pasando con lo que es el cuadro clínico, se va a dividir en cuatro fases. La fase 1 o fase latente, básicamente va a iniciar desde el momento que se ingiere pues el paracetamol hasta las 24 horas posteriores y que vamos a tener un cuadro clínico caracterizado por anorexia, náuseas, vómito, va a haber diaforesis, palidez, malestar general. Aparentemente el paciente clínicamente puede parecer pues normal, puede haber elevación de transaminazas y alteración en tiempos de coagulación. En el caso de la fase 2 o fase de patotoxicidad, ocurre de las 24 hasta las 72 horas, puede haber mejoría clínica, sin embargo, bueno, también puede presentarse lo que es dolor en área hepática, puede haber oliguria, disuria, elevación de transaminazas, elevación de bilirubinas y prolongación en tiempos de coagulación. En el caso de la fase 3, esta va de las 72 hasta las 96 horas. Aquí ya vamos a tener mayores alteraciones, sobre todo a nivel hepático, a nivel de conciencia, puede haber encefalopatía hepática, puede haber presentación de hipoglucemia, coagulopatía, sobre todo esta ocurre entre el cuarto y quinto día, generada la insuficiencia hepática. Esto ocurre en menos del 1%, la elevación severa de las enzimas hepáticas, como lo es la AST o la ALT. Y en el caso de la fase 4, ocurre de los 7 a los 10 días, puede haber lo que es la recuperación total del paciente, generando disminución de enzimas hepáticas, puede haber daño hepático grave, puede haber sepsis, coagulación intravascular diseminada, y en los casos más fatales lo que es la muerte. En la siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, bueno, principalmente se va a basar en una buena historia clínica, una historia clínica detallada. Este interrogatorio debe incluir lo que es la edad, el mecanismo de exposición que se llevó a cabo, llámese accidental o voluntario, pues el grupo, ya hablamos de la edad, describir la fórmula que se ingirió, la dosis ingerida, cuánto duró como tal la ingesta, más o menos, pues muchas veces no se sabe la cantidad que se ingiere, ¿no? Entonces, es importante tratar, pues, de investigar esto. Además, se pueden realizar pruebas de concentración cérica de paracetamol, que las podemos verificar con una pequeña tablilla, que se conoce como normograma de RUMAC-MATIU. Esta básicamente intenta predecir si los pacientes pueden desarrollar o no hepatotoxicidad a partir del nivel plasmático que se tenga de paracetamol. Básicamente cuenta, digamos, las horas pasadas de la ingesta y, pues, los miligramos por mililitro de concentración de paracetamol a nivel plasmático. Se dice que se debe de realizar esta prueba después de las cuatro horas posteriores a la ingesta, ¿sale? Entonces, si nosotros encontramos un valor de, o niveles séricos más bien de paracetamol mayores a 200 miligramos, posterior a estas cuatro horas, pudiéramos hablar de que hay algo, pues, básicamente anormal. En el caso de que, posterior a las 12 horas, encontrásemos mayor a 50 miligramos por mililitro, pudiera ser sugestivo, pues, de algún daño hepático. Se pueden realizar, exámenes de laboratorio, como la biometría, electrolitos, este, tiempo de protombina, enzimas hepáticas, pruebas de función renal. Y, bueno, también sugestivo de hepatotoxicidad, pudiera ser cualquier elevación tanto de la ALT como de la AST. Hepatotoxicidad grave nos pudiera indicar una elevación de estas mismas, mayor a mil unidades internacionales por litro. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, bueno, ya hablaban de iniciar primero la ABC, la estabilización hemodinámica, evitar lo que es la absorción de este medicamento dentro de la primera hora. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues, esto puede ser mediante el lavado gástrico. El lavado gástrico se tiene que realizar dentro de la primera hora. Si pasa más de una hora, pues, no debería ser lo más correcto realizarlo. Sin embargo, si no se cuenta con otro recurso, pues, se tiene que realizar. Este puede ser mediante solución fisiológica al 0.9%. También tenemos lo que es el carbón activado. El carbón activado debería ser antes de realizar el lavado gástrico. Se tiene que hacer dentro de las primeras dos horas. Y bueno, se dice que en niños va de 0.5 a 1 gramo por kilogramo de peso corporal, diluidos hasta en 100 mililitros de agua. También se puede utilizar sulfato de sodio en menores de 12 años, de 250 miligramos por kilogramo de peso, disuelto en 200 mililitros de agua. Sin embargo, aquí tenemos que para la intoxicación por paracetamol, el antídoto específico va a ser la N-acetilcisteína. Tenemos dos tipos de presentaciones. La presentación que va, que es vía intravenosa y la presentación vía oral. Sin embargo, es importante remarcar que la vía intravenosa no contamos con ella aquí en México, únicamente con la vía oral. ¿Sale? Pero bueno, vamos a mencionar también la vía intravenosa con una, dosis inicial de 140 miligramos por kilogramo en una hora. Cuatro horas después se pueden iniciar 12 dosis de mantenimiento de 70 miligramos por kilogramo en una hora cada cuatro horas. La vía oral se va a realizar dentro de 72 horas. Lo ideal es que sean 18 ocasiones. La primera de ellas va a ser una dosis de 140 miligramos por kilogramo, seguidas de dosis de mantenimiento de 70 miligramos por kilogramo cada cuatro horas, hasta en 17 ocasiones, para completar un total de 72 horas. La N-acetilcisteína se debe administrar dentro de las primeras 12 a 24 horas. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los órganos fosforados. Estas suponen pues aproximadamente el 3.5 al 4 por ciento de todas las intoxicaciones y de ellas el 55 a 57 por ciento afectan a niños menores de seis años. Estas también se les pueden llamar intoxicaciones domiciliarias, ya que pues lo más común es que las ingieran también por accidente dentro del hogar. Más usados se utilizan en jardines, en hogar, agricultura y la práctica veterinaria. Son muy tóxicos. Se absorben estos por inhalación, por ingestión accidental o autolítica o por vía cutánea. Los órganos fosforados pueden ser como el malatión, paratión, que es más tóxico, en fentión y diclorbos. En los carbamatos como el carbaril, aldicarb y metiocarb, etcétera. Este también puede, es el toxíndrome colinérgico. La siguiente, Edgar. Pues la dosis está, oscila más o menos entre 0.1 y 5 gramos, pero va a depender muchísimo del tóxico. Actúa, va, este va a actuar inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, dando lugar a una acumulación de acetilcolina en la sinapsis, lo que va a provocar el exceso de actividad colinérgica, va a ser responsable de la sintomatología. Los síntomas van a aparecer entre 30 a 2 horas después de la exposición. La inhalación es más rápida que la ingesta y la ingesta es más rápida que la vía cutánea. Entonces va a haber de estas tres vías por las que se puede intoxicar el niño. Las manifestaciones clínicas, va a haber síntomas muscarínicos, principalmente la miosis, va a ser el signo más útil para el diagnóstico, visión borrosa, pérdida de visión, lagrimeo, rinorrea, hipersecreción bronquial, tos, broncoespasmo, puede haber bradicardia. En un electrocardioma podemos ver un bloqueo A, B, hipotensión, salivación, náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal, etc. También va a haber síntomas nicotínicos como fasciculaciones, calambres, debilidad muscular, parálisis, temblores, hipertensión y taquicardia. En los efectos sobre el sistema nervioso central puede haber ansiedad, insomnio, ataxia, convulsiones, depresión, pérdida de memoria, depresión respiratoria y hasta un coma. También puede haber hiperglucemia, una acidosis metabólica, una cetosis, leucocitosis o hipocallemia. La muerte se debe sobre todo a las secreciones pulmonares y a la depresión respiratoria. En el diagnóstico principalmente va a ser clínico, la historia y la exploración, las pruebas complementarias como lo habíamos visto en el inicio, pruebas de laboratorio, el electrocardiograma. La confirmación va a ser la reducción de la actividad de la acetilcolinesterasa plasmática, menos de 60% de lo normal o la intraeritrocitaria que va a ser menor a 50%. Varios alcanzan su mínimo tras minutos u horas. De hecho, en este toxíndrome, los síntomas pueden durar hasta tres meses debido a que la enzima tarda demasiado en volver a regenerarse. Otros estudios de laboratorio pueden ser un hemograma, una gasometría, una química sanguínea, la CPK, el electro y la radiografía de tórax, ya que puede haber sustancias radiopacas que se pueden ver en la placa. La siguiente. El tratamiento principalmente va a depender de la vía en la que se ingirió o se... Sí, en la que se ingirió. Puede haber una descontaminación cutánea u ocular, descontaminación gastrointestinal, principalmente con el carbón activado, la dosis un gramo sobre kilogramo en la primera hora tras la ingesta. Los antídotos puede ser la atropina, puede ser intravenosa de 0.05 a 0.1 miligramo, la mínima es de 0.1, la máxima es de 5 miligramos, cada 3 a 5 minutos hasta la desaparición de la broncorrea o broncoespasmo. También se puede utilizar la pralidoxima intravenosa en niños de 25 a 50 miligramos sobre kilogramo. Ya en adultos, bueno, ya es de 30. Esta se debe de pasar en 20 a 30 minutos. La siguiente pregunta. Muy bien, vamos a pasar al segundo grupo de fármacos que nos generan una intoxicación. Se suelen... Bueno, más bien vamos a hablar específicamente de las benzodiazepinas, pero estas se suelen agrupar en los psicofármacos. Vamos a hablar específicamente de estos medicamentos porque se consideran la segunda causa de intoxicación medicamentosa en lo que es la infancia. Los psicofármacos se engloban o se agrupan debido a que estos van a dar lugar a intoxicaciones que van a tener características clínicas que pueden llegar a ser... O bueno, que podemos llegar a diferenciar debido a su fisiopatología. Ahora, es importante saber que con respecto a pacientes pediátricos en la adolescencia va a ser más frecuente en niñas. Y la ingesta o la intoxicación por las benzodiazepinas nos va a generar lo que es el toxíndrome hipnótico sedante. Ahora bien. Para recordar un poco lo que son el grupo de los medicamentos de benzodiazepinas, les agregué aquí una clasificación muy sencilla, la cual los clasifica de acción corta, intermedia y larga. De 6 a 24 horas y mayores a 24 horas. Tenemos el midazolam, triazolam de acción corta, los intermedios, alfrazolam, lorazepam y de acción larga, el clonzepam, disepam y el clorazepam. Esto de manera muy general. Vamos a tener que la bibliografía los clasifica como intoxicación o dosis tóxica una vez que la dosis se supera más de 5 veces. Y obviamente dependiendo del tipo de acción que tengan los medicamentos, ya sea de acción corta, intermedia o larga, va a depender la sintomatología del paciente. Y esto a consecuencia de las vidas medias de cada uno de estos medicamentos. Por ejemplo, el diazepam, en alguna ingesta o intoxicación en medicamentos de 2 a 10 miligramos, pues va a ser distinta la presencia de los síntomas debido a su acción, principalmente larga. Va a tender a durar más. En cambio, por ejemplo, el mirazolam, que tiene una acción corta, pues podría llegar a tener sintomatología únicamente en las primeras horas. Entonces, esto habría que tenerlo en cuenta porque no va a ser la duración igual en ingestas de uno u otro medicamento. Ahora bien, la clínica. En la bibliografía nos marca que el síntoma más frecuente que se ha visualizado en estudios ha sido la ataxia. Es un síntoma que se ha aislado en 17% de casos que se han revisado. E incluso también algunos otros síntomas presentados en los pacientes pediátricos vienen siendo alucinaciones, ilusiones, confusiones, agitaciones e incluso llegar a lo que es el coma. Esto debido a la interacción principalmente que tienen estos medicamentos en el sistema nervioso central. Pero bueno, esto es solo desde la sintomatología que menciona la bibliografía, pero pues si nos vamos hacia lo que es fisiopatológicamente podemos tener en mente que el síndrome clínico presente va a ser consecuencia de la hiperacción de lo que son los receptores GABA. Entonces vamos a tener una disminución de la interacción y la respuesta entre las neuronas. Y como bien sabemos, el sistema nervioso central tiene interacción con otros sistemas cardiovascular, gastrointestinal, cardíaco. Entonces, pues, consecuentemente a eso vamos a tener el síndrome clásico que viene siendo bradicardia, bradipnea, bradicicia, hipotensión, hipotermia e incluso somnolencia. En concentraciones ya más grandes pueden incluso llegar a interaccionar con lo que es el vulvorraquídeo y generarnos una depresión respiratoria. Y pues, se los vuelvo a decir, la complicación más grave o fatal en lo que es la intoxicación por benzodiazepina viene siendo la depresión del centro respiratorio, una bradicarda o hipotensión, generándonos, pues, probables shocks por hipoperfusión. Ahora bien, el diagnóstico. Bueno, ahorita, pues, como estamos viendo los síndromes clínicos, pues, se nos es fácil diagnosticarlos. Pero, pues, cuando estemos en urgencia y se nos llegue un paciente, no vamos a decir luego, luego, ah, es un síndrome tal o bla, bla, bla. Lo que tenemos que tener en mente, primero, es identificar bien nuestro cuadro clínico en nuestro toxino. En este caso, por, pues, como ya les mencioné, la excitabilidad menor en el sistema nervioso central nos va a traer, como consecuencia, manifestaciones depresoras, tanto neurológicas, cardiovasculares, respiratorias y gastrointestinales. Eso ya lo sabemos, ya lo tenemos identificado. Ahora, la clave para nosotros diagnosticar este toxínorme y en general los toxínormes van a ser, como ya lo mencionaron, la historia clínica, la edad del paciente. No es lo mismo que un paciente, pues, por error pueda llegar a ingerir de manera más bien en cantidades excesivas, pues, algún medicamento a un paciente que tiene 16, 17 años y que podemos por ahí visualizar algunos problemas emocionados. También lo que tenemos que estar investigando, pues, quizá no tan exhaustivamente, pero sí ir visualizando, pues, la relación que tiene el familiar, ya sea con la gente que lo lleva, ya sea en su círculo social como amigos, padres, en el caso de que sean pacientes pediátricos de edades menores. Una vez que nosotros sospechemos de alguno de estos toxíndromes, sería lo ideal que dirigiéramos nuestro interrogatorio hacia, pues, si es fácil que nuestro paciente pueda tener interacción con alguno de estos medicamentos, ya sea porque, pues, no sé, la mamá, la abuelita ingiere alguna de estas enfermedades que vendrían siendo lo más común, o si, pues, por ahí detecta algunos factores de riesgo en su hijo, en el caso de que sea adolescente, para que pueda llegar a conseguir e ingerir algunos de estos medicamentos. Y finalmente, pues, antecedentes, ver si es la primera vez que le ocurre a este paciente, si ya tiene antecedentes de otros cuadros iguales, o si tiene incluso alguna enfermedad o condición que genere, pues, alguna similitud en lo que son, pues, nuestro cuadro clínico. Ahora bien, una vez que nosotros hemos, bueno, más bien, antes de diagnosticar un síndrome, un toxíndrome, pues, hay que darle las medidas de soporte y monitorización, la vigilancia de los signos vitales. Y ahora sí, una vez que nosotros ya, pues, quizá no diagnosticamos al 100%, pero sospechamos en una gran probabilidad que tenga una intoxicación, pues, podemos hacer o realizar una descontaminación gastrointestinal. Ya lo mencionaron dos veces. Únicamente, si sospechamos o estamos tenemos la certeza de que la intoxicación ha sido aguda. En una o dos horas podemos llegar a administrar lo que es el carbono activado. Pero, pues, ya si han transcurrido más horas, pues, hay que valorar porque puede que no absorba demasiado medicamento el carbono activado y que no hay más que efectos adversos al paciente. Ahora bien, ya que nosotros tenemos todo, pues, toda esta vigilancia en nuestro paciente y sospechamos de una intoxicación por benzodiazepina, pues, lo ideal sería dar el antídoto, pues, a este toxínrome que viene siendo el plumacenil. La dosis de este medicamento viene siendo únicamente intravenosa de 0,01 miligramos por kilogramo en 30 segundos. Esta es únicamente una dosis y no tiene que sobrepasar lo que son los 0,2 miligramos de lo que es el plumacenil. Bien, ahora vamos a ver la parte de opiáceos y bueno, para recordar rápido, bueno, los opioides pues van a incluir 20 alcaloides naturales de la amapola del opio, adormidera o paver somniferum y bueno, también sus derivados sintéticos y semisintéticos. Estos, pues, hay que recordar que se absorben rápidamente por todas las vías excepto por la piel. La mayoría se va a metabolizar por conjugación hepática y es excretado el 90% de forma inactiva en la orina. Estos, pues, son depresores del sistema nervioso central y va a tener propiedades analgésicas e hipnóticas, sedantes y euforizantes. Bueno, les puse aquí una parte de la clasificación, los agonistas puros en los que se encuentra la codeína, la mepiridina, metadona, la heroína, la morfina, la oxicodona, el fentanilo, los agonistas parciales en los que se encuentra la buprenorfina, los antagonistas o agonistas como el butorfanol y los antagonistas puros que sería la naloxona, ¿no? El más común. Y bueno, recordar que la intoxicación aguda en niños no siempre va a ser por las drogas ilegales, sino que frecuentemente es por intoxicaciones accidentales con anticatarrales que pueden contener derivados opioides como el dextrometorfano y la codeína. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse las dosis tóxicas en pediátricos y bueno, hay que recordar que bueno, aparte de que producen una dependencia física y psíquica y van a producir también pues obviamente síndrome de abstinencia y también aquí voy a agregar pues los receptores más comunes con los que van a interactuar los opioides que van a ser pues receptores específicos del sistema nervioso central que van a inhibir la actividad de las fibras dolorosas y bueno, los más comunes bueno, los específicos pues es el mu, el kappa, el sigma y el delta. En los receptores mu pues hay que recordar que se dividen M1 y M2 y bueno, el M1 pues es el considerado de alta afinidad que tiene proceso de efecto analgésico y los M2 van a tener un efecto depresor sobre el centro respiratorio y esto es importante porque pues vamos a ver más adelante las manifestaciones pero pues como para tener en cuenta qué tipo de receptores interactúan. Los receptores delta pues van a ser los que ocasionan igual analgesia y ligera depresión respiratoria los kappa son los que van a tener que ver con la miosis, la sedación y también depresión respiratoria y los sigma son los que van a producir las alucinaciones disforia estimulación vasomotora y respiratoria y bueno entonces estas dosis van a ser las de los niños porque en adultos pues es otro tipo de rango pero bueno la codeína va a ser mayor a un miligramo sobre kilogramo y en los adolescentes mayor a siete dentro del dextrometorfano mayor a siete siete cinco miligramos por kilogramo y en adolescentes mayor a catorce la morfina van a ser mayor a dos miligramos por kilogramo la metadona mayor a un miligramo por kilogramo y el tramadol mayor a cien miligramos y en adolescentes mayor a trescientos dentro del del cuadro clínico bueno la intoxicación por opioides va a ser representada por una triada ¿no? que va a ser la depresión del sistema nervioso central es decir un coma podría llegar a un coma la miosis y una depresión respiratoria dentro del sistema nervioso central pues vamos a tener la depresión desde la somnolencia hasta el coma profundo convulsiones que pueden ser más que nada desencadenadas por meperidina y propoxifeno analgesia euforia y disforia va a haber miosis también va a haber depresión respiratoria disminución del volumen tira libradipnea broncoespasmo puede haber un edema pulmonar no cardiogénico que este va a ocurrir en 50% de los pacientes con sobredosis de heroína y bueno esta representa una alta mortalidad dentro de lo cardiovascular va a haber hipotensión y bradicardia el propoxifeno puede producir alteraciones de la conducción del ritmo cardíaco por el bloqueo de los canales de sodio y bueno con buena respuesta al bicarbonato sódico y la metadona puede producir igual un QTS prolongado y bueno algunos otros síntomas como náusea vómito disminución de la motilidad gastrointestinal retención urinaria hipoglucemia hipotermia rabdomiólisis y prurito pero bueno entonces la triada sería la que les comenté depresión del sistema nervioso central miosis y depresión respiratoria siguiente muy bien dentro de las pruebas diagnósticas pues tenemos los test de tóxicos en orina que van a ser detectados hasta dos a cuatro días después del consumo pero también pueden dar falsos negativos algunos opioides sintéticos como la metadona o muestras muy diluidas de orina electrocardiograma va a servir también en pacientes con intoxicación por metadona y propoxifeno una radiografía de tórax y hay alteración respiratoria persistente que sugiera alguna aspiración o edema no cardiogénico y también podemos agregar aquí pues las gasometrías bueno los electrolitos igual y bueno más pruebas que son necesarias en una intoxicación siguiente y el tratamiento pues primero que nada como ya sabemos el tratamiento de soporte el ABC y todo eso el GIE e iniciar como el tratamiento sintomático se puede administrar también carbón activado en niños y adolescentes conscientes que hayan ingerido por vía oral sobredosis de opioides que no sea que sea menos de una hora ya que después ya tiene como pues ya es sugestivo el antídoto pues va a ser la nalaxona y la indicación pues va a ser en niños y adolescentes que estén dentro de la sospecha de sobredosis de opioides es decir que tengan depresión del sistema nervioso central la depresión respiratoria y miosis y la dosis pues va a ser .1 miligramos por kilogramo dosis intravenosa y el máximo va a ser de 2 miligramos dosis y se va a repetir la dosis hasta conseguir efecto o la dosis administrada de 8 a 10 miligramos y bueno en adolescentes adictos y embarazadas el uso de la naloxona debe ser más cauteloso debido al riesgo de síndrome de abstinencia grave y pérdida fetal en el caso de las embarazadas se inicia con 0.4 miligramos dosis y se va incrementando igual de .1 en .1 miligramos dosis y bueno hay que recordar que el efecto de la naloxona pues es más corto que el de los opiáceos entonces no se debe suspender la monitorización del paciente por lo menos durante seis horas durante bueno después de que o sea durante seis horas después de que ya se encuentra sintomático siguiente muy bien y ya como último grupo de medicamentos o fármacos que generan intoxicación vamos a tener a la cocaína o anfetamina muy presente en lo que son los adolescentes y pues la ingesta de estos pues fármacos van a generar lo que son el toxín síndrome simpático y muy fácil este es todo lo contrario a lo que al síndrome anteriormente mencionado al hipnótico sedante entonces si es todo lo contrario pues va a generar una hiperexistabilidad del sistema nervioso en el sistema nervioso central lo cual va a generar a su vez también hiperactividad de otros sistemas pues modificables por el sistema nervioso central y se va a caracterizar por aumento de la actividad simpática clínicamente pues vamos a tener manifestaciones pues hiperexistatorias entre ellas las que más las que más están presentes o suelen estar presentes es la bioporía en los pacientes las características clínicas igual de todo lo de todas las este pues la hiperexistabilidad que vendrían siendo hipertensión taquicardia este incluso puede llegar a haber en algunas situaciones taquicnea hipertermia los pacientes pueden llegar a presentar ansiedad e incluso en algunas circunstancias alucinaciones ahora bien es muy la complicación más grave que puede llegar a presentarse en este toxíndrome vienen siendo las convulsiones esto debido a pues como ya sabemos la etiología o más bien la fisiopatología de las convulsiones pues viene siendo básicamente una hiperexistabilidad neuronal pero también el paciente puede presentar o llegar a presentar diaforesis midriasis e incluso arritmias cardíacas por la taquicardia ahora bien los fármacos o vamos a decirlo en este sentido las drogas que normalmente suelen ocasionar estos toxíndromes vienen siendo las anfetaminas y metanfetamina algunos ejemplos que aquí les colocamos que pues los más comunes o los que son comentados en la bibliografía vienen siendo el MDMA que vendría siendo coloquialmente conocido como el éxtasis la tacha el MDA las que vendrían siendo las metanfetaminas gamma-hidroxibutirato GHB y pues no me pregunten el polvo de ángel no sé que sea pero pues vienen siendo también o vienen siendo agrupables en estas en estas en estas drogas y como ya les mencioné estas drogas van a generar efectos estimulantes en el sistema nervioso central generándonos o teniendo como consecuencia pues todas las manifestaciones clínicas ahora bien además de las de la complicación más pues que podría ser más frecuente que vendría siendo las convulsiones también los pacientes pueden llegar a tener riesgo por complicaciones en hipertermia por rhabdomiólisis y por impactos al miocardio por lo mismo de las taquicardias que pueden llegar a generar arritmias ahora bien el diagnóstico es igual que en el síndrome hipnótico sedante va a ser por el síndrome clínico que tenemos que también tener muy presente y pues la historia clínica los antecedentes el interrogatorio dirigido sin embargo en este caso nosotros podemos ayudarnos de varios pues pruebas de laboratorio o estudios de gabinete para sospechar o no alguna pues algún daño más grave ocasionado por como tal el síndrome podemos realizar bueno se pueden realizar este medición de enzimas cardíacas si sospechamos de algún pues de algún daño miocardio o algún ataque cardíaco igual radiografía de todas para vigilar este patologías este cardiopulmonares ya muy muy este en niveles o en situaciones muy extremas en el cual por ejemplo un paciente haya tenido alguna convulsión y haya tenido un golpe pues podríamos optar por realizar alguna tomografía pero como tal para diagnosticar el pues el toxinrome no se utiliza igual electrocardiogramas y si sospechamos de alguna consecuencia a nivel del corazón y pues prácticamente lo único que podemos hacer en laboratorio para confirmar la presencia de estas drogas pues es realizar un examen toxicológico y como tal el tratamiento este igual es vigilancia general monitorización de signos vitales la medición de la temperatura el pulso la frecuencia respiratoria y de la presión arterial debido a que pues obviamente si están mucho tiempo y demasiado alterados estos pues los simones vitales pues nos pueden generar más un peor pronóstico y como tal el tratamiento vendrían siendo las benzodiazepinas intravenosas también es muy importante que evitemos lo que son los beta bloqueantes que fisiopatológicamente más bien fisiológicamente podrían funcionar pero se asocian a más daño a nivel cardíaco y algo también que podemos llegar a optar con respecto a síntomas específicos es considerar el enfriamiento para la hipertermia obviamente valorando la situación de cada uno de nuestros pacientes los medicamentos bueno el medicamento que les voy a comentar que viene indicado en la bibliografía vendría siendo el oracepam de 2 a 3 miligramos por vía intravenosa esto cada 5 minutos vamos a irnos ajustando las dosis con respecto al efecto que vayamos viendo en la clínica de nuestro paciente incluso a veces cuando no cuando no vemos mejoría se puede llegar o más bien se llegan a utilizar dosis más altas e incluso en infusiones continuas y de igual manera si vemos que hay alguna complicación probable pues tendríamos también que optar por ventilaciones mecánicas y también pueden o también se llegan a utilizar lo que son el diazepam pero en este caso le traje la dosis de lo que es el oracepam y ya para finalizar de manera muy general y muy rápida vamos a recordar principalmente los antídotos en el paracetamol tenemos la n-acetilcisteína aquí vienen incluso otros toxíndromes pero para no alargar la clase pues les dejamos los más los más básicos los más frecuentes que vendría siendo también la intoxicación por insecticidas órganos fosforados y ferramatos la atropina igual otro antídoto vendría siendo la ovidoxima en órganos fosforados benzodiazepina recordemos plumacenil y aquí bueno en los opiones la naloxona aquí viene nalmefeno y aquí no viene el toxíndrome simpático mimético pero recordar que pues son las densas disciplinas intravenosas y sería todo de nuestra parte gracias muy bien chicos gracias este tienen tienen sus compañeros alguna duda del tema este es un tema pues no no raro en urgencias hay muchos niños que llegan con intoxicaciones yo creo que alguno de ustedes ya les tocó pacientes con intoxicaciones en urgencias o que subieron a la mejor a piso con intoxicaciones entonces si es importante sospechar en la intoxicación o sea porque a veces en las bibliografías comentan que muchos niños fallecen y hay complicaciones porque uno no sospecha que están intoxicados sino sospechan otra cosa o sea hay veces que uno no sabe y al final resulta que estaban intoxicados que es lo que más hemos visto bueno o yo en lo particular he visto en el servicio de urgencias pues es intoxicación por paracetamol la intoxicación por carbamazepina también voy a poner la cámara también por consumo de por ejemplo de carne de carne sobre todo hígado de res contaminada por clenbuterol esto nos llega bastante también entonces familias enteras que consumieron clenbuterol y secundario clenbuterol llegan agitadas tachicardias tachicardicas con mareo con náusea con vómito son de las cosas que más vemos otra cosa importante sería la intoxicación por monóxido de carbono pacientes que tienen el boiler adentro de su casa o dejaron abiertas las llaves del gas pueden ser con fines suicidas o si no por un accidente o porque estaba mal el boiler o lo que sea y está dentro de la casa antes de estar afuera y se intoxican y llegan también con dolor de cabeza con náusea con vómito y obviamente pues ahí hay que tomarles su gasometría colocarles oxígeno y también hemos tenido intoxicaciones por aspirina en estas intoxicaciones lo importante es alcalinizar la orina y hay que hacerle lavados gástricos aquí repetitivos se supone que el lavado gástrico lo ideal es hacerlo la primera hora después en la ingesta de tóxico pero hay indicaciones precisas en hacer lavados gástricos repetitivos uno de ellos es la intoxicación por salicilatos y también ponerles a los pacientes soluciones que se llaman glucualcalinizantes se preparan con bicarbonato de sodio con solución glucosada entonces haces tu solución glucualcalinizante y con esto disminuye la acidosis que tienen todos estos tipos de pacientes y a sus compañeros refirieron muy bien los estudios que hay que tomarles en general pero son de las cosas básicas otra cosa que también hemos llegado a ver es intoxicación por raticidas los huarfarínicos los huarfarínicos y algunos raticidas también que actúan inclusive por el olor o por el contacto con la piel también son importantes esos también los han tenido en la raza inclusive hay un artículo de una ingesta de un no me acuerdo exactamente cuándo fue pero que estuvieron en contacto con un raticida volátil y este por ejemplo hay intoxicaciones en específico que no debemos de poner carbón activado por ejemplo o que no debemos de hacer lavado gástrico porque podemos inclusive perforar entonces es importante que hagan una revisión de todos los toxíndromes este hay toxíndromes que se parecen mucho ejemplo la intoxicación por benzodiazepinas y por opiáceos y bueno son de las de las intoxicaciones que se pueden confundir por la depresión del sistema nervioso central y pues el tratamiento en un caso se dice que el flumacenil se ocupa así pero cuando ya hay depresión respiratoria porque inclusive el flumacenil se ha asociado con crisis convulsiva sobre todo en pacientes que sufren epilepsia y la naloxona que podemos ocupar hay guías que dicen si no sabe si tiene una u otra ten naloxona ten flumacenil pero en primer lugar naloxona más que flumacenil por los efectos colaterales y el flumacenil solo ocuparlo cuando ya haya datos de depresión respiratoria o el paciente está sumamente deprimido si no no se recomienda así como inicialmente también si son pacientes que tienen pérdida del estado de alerta no vamos a ponerles carbón activado porque se puede ir al sistema respiratorio y puede causar una broncoaspiración así mismo ya que llegamos a tener nosotros después del empleo de carbón activado que los pacientes se estreñen el carbón activado háganme cuenta es como si si se quedara todo atorado en el sistema digestivo y esos pacientes luego háganme cuenta ya pasó el evento agudo me ha tocado ver niñas con intento suicida que se estuvieron manejando con dosis repetitivas de carbón activado y luego llegan con nosotros a urgencias una o dos semanas después porque no pueden evacuar o se hicieron como hilo y ahora darle algún laxante o algo para sacar el carbón activado que se quedó ahí por eso también tiene sus efectos adversos no creen que todo es bien sobre ojuelas pero bueno es interesante la presentación de toxíndromes en pediatría y lo importante es sospecharlo porque si no sospechamos en ello pues no va a haber nada el uso de multivitamínicos unos compañeros me dijo qué tal con el uso de vitamina C con el consumo de alcohol más bien se ocupan los multivitamínicos por ejemplo los adolescentes que llegan que consumieron grandes cantidades de alcohol lo que hacemos es ponerles un suero casi no se ven en la gineco eso los he visto yo más por ejemplo cuando algunas veces estuve haciendo guardias en un hospital que se llama MIG ahí cercano del hospital ahí tiro por viaje los viernes llegan los jovencitos que se intoxicaron con alcohol sé que ponerles un suero y ponerles MBI para que más rápido salgan de la borrachera pero no únicamente vitamina C sino el MBI completo y les digo sobre todo donde se ocupa es en las intoxicaciones por alcohol etírico y también bueno ya ahora hay intoxicaciones por otros tipos de alcoholes cuando vienen los alcoholes adulterados en discotecas o en otra cosa pero esto no es tan tan común las que les comenté es lo más común yo creo que paracetamol hemos visto mucho carbamazepina benzodiazepinas hace de la semana pasada todavía tuvimos una niña que no fue una intoxicación porque era una niña que ya llevaba consumiendo por meses creo que fue el prazolam y clonazepam no sé si alguno de ustedes creo que andaban por ahí y este ya tenía mucha patología esta niña cocaína ah también hemos visto eso no ingesta de drogas por ejemplo niños que llegan como si se estuvieran infartando que estuvieron consumiendo cocaína o marihuana entonces eso también no está como fuera de lo de lo común esto ya cada vez se ve más y pues muchos de estos pacientes o sea ahorita con lo del COVID se acentuaron los trastornos depresivos y ansiosos y eso da como resultado que los niños sobre todo las niñas en edad adolescente se hagan cutting se lastimen en muslos o en cara interna de brazos y se intenten matar o por lo menos tengan ideaciones suicidas entonces obviamente no nada más es eso si están en una etapa difícil porque están encerrados pero pues a veces como ya comentaba su compañero tiene mucho que ver los cuidadores si no hay un cuidado de los padres nadie que los está supervisando pues terminan en conductas suicidas o si no se detecta antes inclusive pues en la carrera de medicina pues nosotros muchas veces llegamos a un estado de burnout porque tenemos muchos pacientes muchas actividades a veces no nos damos un tiempo de receso ustedes por ejemplo están en el internado está haciendo yo ahorita un curso de la UNAM acerca de burnout y de lo que es pues el hostigamiento sexual en estudiantes de medicina el hostigamiento o acosamiento laboral el moving que es este el hostigamiento dentro del trabajo etcétera entonces ya ahorita vemos que o sea todo en general el médico tiene que saber manejar con mucha presión tiene que tenemos que vivir así porque así es el ambiente hospitalario dependiendo de la especialidad que vayan a tomar van a ver que hay diferentes grados de estrés pero general el médico en general maneja estrés porque estamos en estrecha relación con la muerte entonces por ejemplo si ustedes les hacen a lo mejor el cuestionario que me hicieron a mí de burnout a lo mejor yo estoy con cansancio emocional pero por mi trabajo porque estoy a lo mejor en un área de urgencias y obviamente el manejo a veces tiene que ser rápido son muchos pacientes y te vas desgastando pero pues ustedes también ahorita en este momento de su vida suele ser desgastante entonces tienen que tomar las cosas con bastante de repente tranquilidad este y darse su tiempo también para para irse de repente al cine para irse a caminar para hacer un poco de ejercicio este para disiparse con los amigos porque si no llegan a embotarse entonces es lo que les pasa a los jóvenes están manejando tantos factores estresantes que por eso finalmente pues terminan también con ideación o intento suicida y es más común en las niñas entonces este del COVID ha aumentado los intentos suicidas en niñas hemos tenido yo creo que el año pasado a veces teníamos por semana por lo menos un caso por lo menos pero yo les podría decir que de uno a tres casos de intentos suicidas con diferentes medicamentos ¿no? y pues obviamente también es común en los preescolares porque van y se tragan el frasco o se tragan este la pila o se traga lo que encuentren ahí a la mano o se toman las pastillas ya nos llegó también un niño que se tragó todas las glibenclamidas de su abuelita o que se tomó la levotiroxina de su mamá o etcétera diferentes medicamentos que pues obviamente dan diferentes cuadros clínicos entonces siempre comentarles a ustedes que pues todo es tóxico dependiendo de la dosis aunque pueda ser muy bueno ya ven el paracetamol puede llegar a ser muy malo y que siempre que vean un paciente deprimido en edad así como de riesgo piensen que también puede estar intoxicado ¿no? que no nada más es algo orgánico o que es secundario alguna alteración funcional de su organismo sobre todo esto no sé si tengan dudas chicos no ok pues entonces siendo así prácticamente los temas planteados para que vieran conmigo están concluidos me gustaría verles rcp pediátrico porque la otra vez que estuvieron con urgencias y les hice lo del cajud vi que pues no salieron así tan súper bien entonces yo creo que les voy a dar una embarradita no les puedo dar todo el pals entonces es mucho lo hacemos en un curso que por cierto no está tan baratillo y algún día quien esté interesado yo creo que en el área de pediatría o de anestesio etcétera pues van a tomarlo pero quizá les pueda dar una embarradita así de las acciones los ciclos que se dan por ventilación los trazos principales de las arritmias entonces me gustaría darles esa clase pero yo creo que esa clase ya se las doy como en unas dos o dos semanas dos semanas y media y mientras tanto pues ya les faltaría terminar las clases con la doctora Zavala de urgencias con la doctora Perlita González de cirugía pediátrica y continuar con sus tareas no sé si tengan algún otro comentario de las clases que tuvieron conmigo de la clase ahorita en la que estamos o alguna otra inquietud si no es así pues ya vamos por terminar las clases ya nada más yo les comento como en les digo como en dos semanas para ver qué día programamos la clase de RCP se las voy a dar yo si doctora si doctora bueno gracias chicos estuvo bien porque estuvo resumido entonces también no hay que aburrir a sus compañeros bueno que descansen y gracias por el apoyo de las clases nos estamos viendo ahí en el hospital gracias gracias